Palabra de Leuco. Esta noche, cambio de rumbo. El gobierno convocará esta semana a Cristina Kirchner para negociar consensos básicos. ¿Cuáles son los 10 puntos que se quieren discutir? ¿Aceptará la expresidenta? Y en la sección, el ciudadano Santiago Covatló. En vivo, el filósofo, poeta y ensayista analiza la realidad política y social de la Argentina. Palabra de Leuco. Un programa de política sin políticos. Pero con ideas. Hoy, 22 horas por TN.